amigos de donde es el plan saben donde es el plan pues obviamente aquí en el teatro benito juárez en fierce fiera vénganse a bailar y vengan a bogear con todas nosotras aquí está el plan híjole bueno yo nosotros con el equipo de fierce pues estamos bien contentas bien contentes de regresar de estar aquí en esta en este espacio aparte en el teatro benito juárez es una obra que significa mucho para muchos de los que estamos aquí y creo que valía la pena esperar porque ya nos han pedido streaming de la obra nos han pedido opciones pero nosotros creemos que es un proyecto totalmente presencial que es una experiencia que tiene que venir el público a vivirla y a sentir creo que es un espectáculo muy de eso muy de muy de ese también muy visual pero muy de sensación y muy de corazón entonces este pues queríamos eso y creo que ha valido la pena la espera esperamos que venga mucha gente en estas funciones son sólo ocho fechas no hay más empezamos hoy jueves va a estar mañana viernes sábado y domingo en estos días hasta el 13 de junio sólo son dos fines de semana y pues nada que que más les digo vengan a divertirse y vengan a sentir y entregar el corazón en esta obra bueno fierce es un espectáculo transdisciplinario en el que abordamos la resiliencia de quien vive con vih no nos parece que muchos de los espectáculos que a veces están en cartelera hablando del vih siguen trabajando el tema desde la estereotipia o desde la total la muerte total no cuando cuando nosotros quisimos hablarlo desde el amor y desde historias de personas que realmente viven con vih y que son personas exitosas que viven que trabajan como muchas y muchos de los que vivimos todo el tiempo no entonces nos parece importante contar estas historias que vienen a partir de historias autobiográficas de todo el elenco y a partir de eso fue que fuimos tejiendo esta historia y fuimos creando este pues este que me parece un poderoso discurso sobre el tema y pues vengan a verlo bailamos un poco del de boeing perdón este hacemos aquí una pequeña fiesta en la versión precovi del público para bailar con nosotros en esta versión no pueden bailar con nosotros pero de tal manera es el beat ahí se siente con la música así que pues vengan y se la van a pasar muy bien y sobre todo es una obra muy muy ad hoc obviamente en este mes de junio que es el mes de la diversidad sexual en la obra misma lo dice no el vih no mata el miedo mata hazte la prueba no te dé miedo no entendemos por qué la gente no se sigue haciendo una prueba vih cuando hacerte una prueba salva tu vida y no hacerte la te lleva a la muerte es tan sencillo como eso o sea salir positivo ya saliste positivo o positiva tómate una medicina punto listo tómatela todos los días y vas a estar bien la gente con vih está ahí en fuera está viviendo está bien entonces justo la gente que muere generalmente la gente que no toma su medicamento y la gente que no se atreve a hacer una prueba así que hasta la y te toma 20 minutos y ya